Baja la cabeza, que no quiero que mire nada. Baja la cabeza. Tremendo accidente, señores. Pasando el tío Sinte. No. Yo le aviso. Todos estos vehículos, señores. De que quedaron, no están esperando. Es porque hay algo serio aquí. Hay algo serio, señores. Sí, en la vuelta esta fue, mire. En la vuelta esta fue. Ahí está donde procedí. ¿Qué pasó? Sí, que es verdad, no se apura. Este carro no se apura. ¿Ya qué ríos? No, pues no hay nada. Pues ya lo levantaron. No, lo que parece debe haber ido al abismo. Oh, sí va. Ajá. Este le va fundiendo el carrito. Ay, Dios. No, ya no me dejaba apurarme, pues. O sea, no apurarme, pues, pero pasar. Se le hueva. Como que se le hueva. Bueno, señores. Acabamos de pasar por ahí. Y al parecer había un tremendo accidente. Y había, según dice la noticia, cuatro fallecidos. Dos, cuatro, imagínese usted. Bajando la calle a las pilas. Qué tragedia. Qué tragedia va. Sí. Si es que es así, pues. A este le va pataleando a ese carro. ¿Qué prensa es caro? ¿Qué prensa es caro? En la mera vuelta.